La clase es corta, entonces vamos a ver ahora otro tipo de teña, esta teña es la teña del pescado, que se llama de Ibiño de un otro, que es la teña del pescado. Muy bien, las teñas tienen una característica común, ¿cómo es su cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Qué forma tiene? Claro, es plano, tiene la forma de una cinta y es segmentado. El cuerpo, la unidad estructural del cuerpo, ¿cómo se llama? Y además de ser plano, ¿cómo es el aparato reproductor? ¿Cómo es? Es biólico. Claro, tiene tanto que el aparato... O sea, el aparato reproductor está bien resalornado y cada robótico tiene el aparato sexual masculino y femenino. Además, esos parásitos tienen tres partes, el escoles o cabeza, el cuello y el cuerpo. El cuerpo ocupa la mayor cantidad, casi todo el parásito que es asentado. Muy bien, con eso ya entramos de frente al parásito, ¿no? O sea, ¿qué cosa es elifronogiasis? Esa es una parasitosis que es causada por excesores del género difinoproto. ¿Cuántos hay? Hay cuatro principalmente, pero en mayoría, en Pacífico y en Pacífico, se reporta en la mayoría. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Comiendo carne de pescado, cruda o semi-cruda. ¿Cuál es el plato de arriesgo? El ceviche. También las comidas cocinadas a medias o las comidas pescado congelado, ¿no? Aunque la congelación a menos de 18 grados centígrados, por un día lo mata. Pero tiene que llegar a esa temperatura. O sea, en el glitch, si ponemos. Si no, no muere. ¿Y cómo se transmite, o sea, este parásito al hombre? ¿Por el huevo o la alarma? César admite, o la alarma. Su ciclo evolutivo es complejo. Necesita de dos o tres huéspedes intermediarios. ¿Sí? De eso necesita, por eso es complejo. Muy bien. Entonces, ahí está el adulto, ¿no? Plano, sespedado, tiene cabeza, es cólex, cuello y el cuerpo que ocupa el 99% del parásito. Y ese parásito, esa teña, es la teña más grande que hay. O sea, llega a venir hasta 25 metros de largo, por dos centímetros de ancho. Acá está el escólex, el escólex, ¿sí? El estróneo o cuervo. Cuervo, las talas, esas alarmas, se ubican en el músculo del pescado. Y cuando se comen semiclomo o mal cocino, entonces van al hombre y ahí desarrolla en el intestino delgado. Su huevo se caracteriza, puede, que es homoide y tiene unas tapas, o sea, tiene opérculo. Ese cuerpo son unos tapones, por ahí sale la oncósfera, pero inmadura. Tiene que madurar en dónde, en el agua. Estos parásitos o teñas son acuáticas. Muy bien. Una característica es que en estos parásitos, las teñas que vimos de la rata y la diminuta, tenían mentosas. Eso no tiene mentosas, tiene unas láminas cortantes, dos, al extremo. Ese se llama glópolis, son órganos de fijación, ¿sí? Y también el útero es ramificado, tipo una rosa y se unica en el centro del plongótico, acá. Muchas ramas, muchas ramas, pues, están en la parte central. No tiene acá, no tiene mentosas. Los otros serían cuatro mentosas. Eso no, son glópolis. Ráminas, láminas cortantes. Entonces, hay muchas especies, pero las especies que más producen patología humana son el datum, el lipidormiodium de agua dulce, y el pacificum es de agua salada. Esos son de agua dulce que se encuentran en algunos lugares del mundo. Entonces, esta es la teña, ¿no? La cabeza delgadita, el cuello también, y a medida que avanza el cuerpo, se hace más ancho, de tal manera que los plongóticos del final, son los más anchos, ¿por qué? Porque son gráminos. Están llenos de huevos. Muy bien, hemos dicho que el ciclo de vida es complejo, ¿ya? Lo cumplen tanto en el agua, como, ¿vale? Como en el hospedeo, o sea, tienes dos o tres tipos de hospedeo. Y acá es el adulto. El adulto verde se desarrolla en el intestino delgado del hospedeo. ¿Cuál puede ser el perro, gato, lobo o hombre? Entonces, ahí salen los huevos, pero esos huevos no son enllonados. Tienen que madurar en el medio ambiente. Madurar en el medio ambiente y peguen por este tapón, que se llama ovérculo, sale en mi gacillo. O sea, una larva redonda con sillos que nada constantemente. Después, eso ya se aquieta, pierden los sillos, y va a buscar un huésped intermediario, que es un copétono. ¿Ves? Ahí va, o sea, él va a su tejido y se convierte en prosercoide. Ese es el prosercoide. Prosercoide. Y después, el presercoide se convierte en perrocercoide. Ese es el prois primero. El perrocercoide es la rama más desarrollada y esa infectante. Y el ciclo continúa. ¿Y cómo se infecta el cato, el perro? ¿Cómo se infecta? Se infecta con los restos del pescado crudo que come, ¿no? El hombre no todo consume, las milicenas lo gota y utiliza solamente el músculo. Y si está contaminado el pescado, el perro, el gato come crudo y por ahí se contagia. ¿Sí? Entonces, es un ciclo complejo. Está el nombre, igual el ciclo, para ver que el hospedero definitivo es hombre, cato, ¿no? El perro. Los huevos no embriolados salen así, o sea, con mespláforas. Tienen que madurar en el medio ambiente, se convierte en mirasillo. Eso agarra un hospedero, uno, o primer hospedero, que es un animal acrobático pequeño. Ahí su soma o su tejido se convierte en la gran arma placercoide. Este animalito es conmigo por un pez y acá también come a la narva placercoide. Y ahí su púsculo se convierte en placercoide. Y el placercoide es la narva infectante. El hombre se alimenta de pescado contaminado, mal cocido. Y por ahí, no solamente la carne ingresa, sino también ingresa la dharma. Y también los desperdicios, si hay contaminación y hay infección con la teña, también os ha infectado al perro y al gato. Y el ciclo continúa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver del diphenolotrum natum. Este diphenolotrum natum es la teña del pescado, pero de agua dulce. Y miren, mira, es bien grande, miren de 10, de 3 a 10 metros. Puede alcanzar 25 metros. En ancho es de 2 centímetros. El color generalmente es gris rojo, ¿no? Y se contagia por consumo de pescado infectado con narvas de agua dulce. Muy bien. Eso, bueno, la humicación taxonómica. Esto es un plantelminto, cédoles, diphenolotrum, etc. Y su morfología, ¿no? Como toda teña, ¿qué cosa es? Asintada, ¿no? Asintada, plana, muy resalve, ordeado el aparato reproductor. Este es endiódico. O sea, cada unidad estructural tiene tanto el aparato sexual masculino y femenino, ¿sí? Que el proclótido mismo puede, o sea, autofecundarse, o puede haber una fecundación cruzada con otro comódulo de diferente sexo, ¿no? También, o sea, tiene, pues, la cabeza o escólex chico, el cuello también chico, sin proclótidos, y el cuerpo, ¿no? Que es muy grande. Y, ¿cuántas, cuántas teñas hay por mano? Una, varias, solamente una, una, solamente hay una teña. Entonces, tenemos el escólex, el escólex o cabeza es pequeña, de dos milímetros a uno, ¿no? Tiene la forma de espátula y a los extremos se salen las brótreas. Son órganos de fijación, ¿sí? Muy bien, el cuello es pequeño, no tiene chaviques o segmentos, y eso va a dar origen a quién? Va a dar origen a los proclótidos, ¿sí? A mi mente, cuando empieza la generación de proclótidos, a ese nivel ven, están los proclótidos inmaduros, ¿sí? Muy bien, el estrólico o cuerpo está asentado, es muy grande, puede llegar hasta 25 metros, ¿no? Todo este cuerpo, o sea, lo normal, es que haya tres mil proclótidos, ¿sí? Y esos proclótidos están en diferente estadio, los que están cerca al cuello son los inmaduros, a la mitad son los maduros y al final están los grávidos, o sea, los que están llenos de huevos. Muy bien, ya caracterizando para acá, tenemos acá el sporex, seca la crisa porque viene la forma de una espátula, y tiene los órganos de espigación, llamados potrias. Y después tenemos el útero, el útero es en forma de rosteta, ¿sí? En forma de rosa, tiene varios nómulos, por la cara están los testículos y los cuerpos vitalinos, tienen los ovarios, ¿sí? Izquierdo y derecho. Muy bien, y el huevo se caracteriza por ser operulado, pero en la parte proximal se caracteriza porque tiene un tapón, por eso este tapón van a salir los huevos, ¿sí? Ese es el operculo. El tamaño es 40 a 60 micas, ¿sí? Entonces, miren, ese es el huevo, ¿sí? Tiene los engrosamientos polares, pero en uno de los extremos tiene un tapón, por ese tapón pasa allí el embrión inmaduro, ¿sí? Inmaduro. En el ciclo de vida es igual a lo que hemos explicado, ¿no? Hay una parte que lo hace en el huésped definitivo hombre, perro, gato, y otra parte lo hace en el ambiente acuático. Los, eh, la, el, las tenias y los proglótidos se resaneolían en el aparato digestivo, y por ahí salen proglótidos o salen huevos. Cuando salen huevos, esos huevos son inmaduros. Tiene que madurar en el agua, ¿ya? En el agua, entonces, la primera larva es la ladadora, ¿eh? Redonda y se llama coalacinio. Ese infecta un copétodo, y dentro de él se convierte en arma breño cercoide. Después, esta larva o este copétodo es comido por el pescado, y en el pescado esta larva desarrolla más y se convierte en un arma breño cercoide. Este pez es comido por el hombre, o las píceras, por el perro o el gato, y en el intestino se convierte en gen en adulto, y el ciclo continúa. Ahí está un poco más retallado, ¿no? O sea, ¿cómo se infecta el hombre? Principalmente es comiendo ceviche, ¿no? El ceviche. O carne de pescado mal cocina, o mal congelada. O sea, estos huevos van, o sea, van hacia el intestino delgado, se convierten, o sea, acá lo que come no son huevos, lo que come acá en el pescado es la larva infectante. Esa larva infectante es la pleno cercoide. Acá en el músculo, no es huevo. Acá, o sea, esa larva va al intestino delgado, y ahí el huevo va a dar un origen a un adulto. No el huevo, sino la larva. Da origen a un adulto. Y ese adulto va a poner, o sea, huevos. Y esos huevos van a ir al agua, ¿ya? Nadan, después agarran un primer huésped intermediano, un segundo, y el hombre se infecta comiendo las larmas pleno cercoides. Cuál es, o sea, cómo se infecta el hombre, por la larva, no se infecta por el huevo. Este huevo tiene que llegar al segundo hospedador, para que se convierta en infectante. Y cómo se infecta comiendo carne contaminada de pescado mal cocida. Es igual, o sea, o es igual, para ver, o sea, el ciclo del ciclo de la teña del diplino pleno yo pacífico. El huésped definitivo es el hombre, la larva se desarrolla, cae en el pezino delgado, y se contagia comiendo carne contaminada con larmas pleno cercoides, ¿ya? Y después el ciclo continúa. De esto se denuncia que necesitan los huéspedes para que el ciclo se complete, ¿no? Acá está la epidemiología. Tenemos acá, o sea, tanto en el Perú, parte de Canadá, Estados Unidos, parte norte de Asia, y tenemos algunas partes, pero en el este de Asia, ¿no? Entonces, es poco, pero así hay. ¿Qué hace, o sea, qué produce el Diffinormotium natum? Puedes producir, si hay bastantes parásitos, aunque hay una, puede producir obstrucción intestinal. También puede producir efectos tóxicos. O sea, hay sostanzas tóxicos que reaccionan mal con la persona y ocasionan soceñas graves. También puede producir anemia, porque se alimenta de vitamina B-suntosin y produce anemia mesoplástica, ¿no? O sea, obstrucción toxina y puede producir anemia. ¿Cuál es la sintomatología? Igual, o sea, que un cuadro estomacal, o sea, dolor del estómago, ¿sí? Diarrea, puede ser, hay pérdiga de peso, ¿sí? Por acá, porque afecta la vitamina B-suntosin y por la baja de peso, ¿no? Muy bien, eso es lo que causa, ¿no? Cuando hay anemia, hay inactividad, al recibimiento, o, mire, en las extremidades no funcionan bien. Entonces, ¿cómo se previene? Bien, ya hemos dicho esto, hay que tardar a los portadores tanos, hombre, perro, gato, etc. Correcta eliminación de las secretas. Se debe cocer el pescado, 56 grados centígrados por 5 minutos, ahí muere. O congelar la carne por 24 horas, al menos 18 grados centígrados. ¿Dónde se consigue esto? En el fritz, en la anemia, ¿no? Evitar que los perros coman pues restos de pescado, o sea, las vísceras, sobre todo, ¿no? En los perros y los gatos. Y evitar el consumo de pescado crudo, o semicrudo, o ahumado. Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones. Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que el alcolombrador terroano, sobre todo en la costa, come pescado semicrudo, ¿no? O crudo. Por la costumbre de hacer el ceviche que es el plato de bandera, ¿no? Pues, muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Hay que observar en las heces, hay que observar los glótidos, ¿sí? Y también hay que, al microscopio, hay que ver estos huevos o muebles que tengan, o sea, tapones, ¿no? Estos engrosamientos en los polos, ¿sí? Ahí, ahí, ahí va a haber un taponcito. Por ese taponcito, va a salir en un huevo inmacuro. El tratamiento. El tratamiento, se dije, el PASIC, CUANTREL, o CYPERSIN, en dosis única, ¿no? Esa dosis está única. Y es a 20 microgramos por kilogramos de peso. La segunda excepción es la nitroximila, ¿sí? Y hay que dar también vitamina B, SU-12. O sea, ¿por qué? Porque produce anemia, o sea, hay que dar pierdo también, ¿sí? Pierdo. Muy bien. Y ahora pasamos al DIPRIONOCOLIUM, para sí. Ese DIPRIONOCOLIUM, estrategia del pescado, pero de agua salada. Tenemos en el Perú, sí, tenemos, ¿sí? Pero ese es más chico, el del DATU, tenía una, tenía, o sea, una múltipla, ¿de cuánto? Hasta 25 metros. Esto, o sea, no llega a 25 metros. Máximo llega a tres y tantos metros. O sea, es chico, ¿no? Muy bien. Ese es el agente etiológico de la DIPRIONOCOLIASIS en el Perú. También se encuentra en Japón, México y parte del Brasil. Chile, o sea, Chile, Capón, Brasil y Perú. Muy bien. ¿En dónde se encuentra eso? En pocas partes. En San Irabia, Alaska, Patagonia. Ahí se encuentra, o sea, infecta a promulgación que no ha salido de su territorio, pero también puede infectar, o sea, a personas que llegan o viajan a otros lugares, ¿no? Entonces, esa especie se encuentra muy ligada en el Perú. ¿En dónde se encuentra? En la costa del Perú. Su presencia va ligada aquí al consumo de ceviche, es el plato típico de bandera, ¿no? Que consiste en comer, o sea, trozos de pescado marino, crudo, condimentado con cebolla, jiri y limón. A veces se echan otras cosas, ¿no? Pero eso no es básico. El limón no mata a la larva infectante del pescado. ¿Y cómo se llegó a descubrir? Esto se descubrió, o sea, según la literatura parasitológica peruana, se llegó a descubrir en 1957 con Ayuno y Espino menos. Esos fueron de Trujillo, mis profesores. Y luego, Edi Miranda, también otro más citólogo de Trujillo, describe el primer caso de dipriolomionfiasis autóctona. No se tuviera duda. Lo llevaron a Brasil, al laboratorio Orbano Cruz del Río de Caneiro. Pero ahí se equivocaron. ¿Por qué? Porque decían que era tatu. Después de los años, dieron la respuesta que era pacífico. ¡Gracias!